Hoy les voy a mostrar cómo van a cambiar de creativo a survival. Lo primero que tienen que poner es skill y abrir en LAN, como ven aquí ya lo abrimos. Cuando pongan abrir en LAN le va a aparecer una cosita aquí que ustedes tendrán que poner comando en sí. Le va a aparecer el decidir comando, sí o no, y tienen que poner en sí. Y después tienen que poner la rayita, game mode, survival. Ahora ya están en stupido. Espero que les haya gustado mucho el video y no olviden suscribirse y darle al like.